El patriarca de la familia Rivera, don Pedro Rivera, habla en exclusiva para En Vivo y nos dice que tiene miedo meterse en problemas al dar mayores detalles sobre la muerte de su hija. Pues es difícil y no podemos platicar mucho del fallecimiento de mi hija porque son asuntos legales y tengo miedo que nos vayamos a meter en problemas. Así es de que si gustas podemos seguir platicando de la carrera de Pedro Rivera y porque no puedo mencionar más, no puedo dar más detalles de lo que sucedió. Mucha gente me imagino que también está andando por esa manera. Sí, exactamente, ya sabemos lo que piensa la gente, ya sabemos lo que queremos es evitar dar mucha información de eso. Y es que según Don Pedro, hay algunas personas que están documentando todo sobre la muerte de su hija y más, lo que la familia Rivera comenta para luego hacer una película y venderla. Nixon Hernández, En Vivo.